Bueno, lo que se viene con Joker 2 es la verdad una catarata, una marea de hate porque al parecer no le gusta a nadie Vamos a estar viendo muchos, estén atentos, cuidado, advertencia todos los influencers que ya vieron la película una semana antes hoy fue la van premiere así que seguramente cuando veas este vídeo ya va a estar todo inundado de críticas que se levanta el embargo vas a tener por un lado a los influencers que ya vieron la película y que te van a ir con el mismo cuento todos este modus operandi de ya sabemos cómo es pareciera que cuando van a ver las películas los invitan y les dan una hoja, les mandan un mail con lo que tienen que decir porque el relato de Joker 2 es básicamente que Joaquín Fénix es un actor increíble que merece un Oscar que Lady Gaga se queda con una actuación maravillosa, impresionante van a pedir el Lady Gaga cut van a pedir que es una lástima que Lady Gaga no haya podido desarrollar mucho más o que no aparezca tanto como de Dios se supone que está Lady Gaga también para un Oscar van a decir que la música es impresionante que el musical no los convence no saben si es un musical o no van a decirte también que el aspecto técnico lo que hace el director Todd Phillips es una maravilla todos van a compartir lo mismo y sobre todo te van a estar diciendo que la película no saben si la película les gusta o no no saben para dónde quiso ir esta película etcétera, etcétera, etcétera otro gran problema que va a haber con esta película va a ser los críticos entre comillas profesionales yo ahí estaba viendo a Néstor que lo queremos un montón a Néstor pero también vi otras cosas en Twitter en idioma inglés que estaban llorando porque recién hoy les dieron la ban premia a ellos a los críticos y que Warner, o sea se le están dando vuelta a Warner los críticos estos que la mayoría bancan todas las porquerías que hace Warner les ponen buena nota o nota regular cuando en realidad son basofia, pura y dura son unas mierdas de películas y se la pasaron llorando este fin de semana porque no los habían invitado y si habían invitado a influencers obviamente ellos pertenecen a otra son de otra creme son la creme de la creme y los influencers son payasos que van disfrazados a la Saban Premier como pasó hoy en Argentina lamentable la verdad todo este zurdaje amiguismo todo este zurdaje amiguito uno del otro que se invitan a la Saban Premier cuando en realidad son relevantes solamente tres y que tengan acceso a la Saban Premier solamente por una ideología política que se ponga el saco el que se le quiera poner por eso vas a ver en la miniatura estas estrellitas comunistas porque en Argentina son todos cuca y los cuca se llaman entre ellos para ir a la Saban Premier y si no sos cuca bueno es que ya estabas hace un montón y ya entraste en eso independientemente de la ideología que esta película supuestamente va a tener mucha ideología yo te había hecho un video hace unos meses y acá entra la gente la gente entre comillas como un la gente yo siempre me quejo de los críticos o los youtubers dicen la gente como si ellos fueran otra cosa nosotros vos, yo los que vamos al cine pagamos la entrada vamos a tener un gran problema con esta película y es que inclusive en los pocos afiches que hay yo vivo en Buenos Aires zona norte en Capital hay en Capital hay un poco más de propaganda de Joker 2 en zona norte es nula porque si no está toda copada por Disney o sea Warner debe tener uno o dos cartelitos hoy recién vi uno lo mismo pasó con Joker 1 así que no es no es parámetro de nada a la poca publicidad que estamos recibiendo nosotros los ciudadanos que pagamos el cine hay que sumarle que está Lady Gaga y para mí es un factor que le va a jugar en contra a la película se los vine diciendo hace meses hace meses me parece que acá hay otro problema con Joker 2 ya te estoy nombrando los problemas de la gente que hace videitos y críticas ahora nosotros los ciudadanos nos vamos a meter en un cine a ver una película de Joker con Lady Gaga y más sobre todo cuando el rumor o vas si te metes un poquito a ver por ahí que es un musical no sé yo todavía si es un musical quiero ir a verla yo la quiero ver desconfío de todos y hay ahí un grave problema hay un grave problema con el público con el público nosotros el público a pie con esta película ya lo vine diciendo hace un montón pero te voy a dar un poco de contexto y vos me estás diciendo por qué Warner no le da publicidad por qué Warner está como autoboycoteando su propio producto y tiene una explicación quizás si no sabías justo luego de terminar de grabar Joker 2 Joaquin Phoenix se mete de lleno en otro proyecto un proyecto muy inclusivo por decirlo así donde había escenas gay muy fuertes entre Joaquin Phoenix y el otro actor que no recuerdo este proyecto era una película que iba a estar rodada en México era una película fuerte de amor de dos hombres fuerte en la que Joaquin Phoenix fue productor estuvo muy estuvo envuelto en este proyecto desde el principio un día antes dicen Joaquin Phoenix se baja de esa película algo que o sea se baja abandona dicen no voy a actuar no voy a producir no puedo hacer esta película dice Joaquin Phoenix no la puedo hacer algo que en el mundo del Hollywood es romper un código muy grande supuestamente este código dice que no se puede dejar a una producción en banda como decimos en Argentina no se puede dejar una producción huérfana y peor aún con la estrella principal el tipo se fue le chupó un huevo todo y ya llega a Cannes totalmente con Joker 2 que recibió un premio entre paréntesis los críticos europeos no saben una chota pero los demás críticos del mundo sí por eso Rotten Tomatoes tiene un 60 es raro es raro todo ustedes ya saben por dónde viene la mano cuestión que ya me fue un poco de tema le están haciendo pagar a Joaquin Phoenix el abandono de esta producción el ambiente la porquería lo pútrido de Hollywood lo está ajusticiando ajusticiando a nivel profesional a Joaquin Phoenix no te quepa ninguna duda ninguna duda y más cuando se están jugando las presidenciales de Estados Unidos tema fuerte vamos a ver qué quiso hacer Todd Phillips el director de Joker 2 con todo el tema político porque saben que Joker 1 jugó muy a la línea con el tema político jugó con esto de romper el status quo el orden gente idolatrando figuras que los trumpistas lo tomaron para su lado y los los progresistas lo tomaron para su lado o sea es una película difícil desde el lado político o el mensaje si un viste porque ahora todos son filósofos de las películas esta raza boba que apareció gracias a YouTube que le encuentran la filosofía a todas las películas cuando en realidad no tienen la filosofía no tienen filosofía el director quiso poner eso y puso eso y después tenés a bobaos que están por ahí diciendo te explico la película o la filosofía detrás de de la película Alien tiene cosas de Nietzsche este y cosas así que uno se se agarra la cabeza y dice por el amor de Dios que está pasando acá yo quería ver una película de Alien y me entero que hay cinco filósofos que describen perfectamente Alien o sea una cosa impresionante y al Joker debe haber 20 filósofos 5 psicoanalistas y 20 críticos de cine que te dicen te explican te van a salir a explicar lo que es Joker ¿no? y todos agradeciéndole a Warner Brothers entonces para resumir todos los influencers van a decir lo mismo las gallinitas las focas aplaudidoras van a tienen todos el mismo resumen dictado por Warner todos van a decir lo mismo los críticos ya están enojados porque no les dieron los beneplácitos que pensaban no invitaron a nadie a Warner a las instalaciones de Warner no invitaron a nadie al teatro chino yo que sé donde mierda los invitan y entonces ya tenés a los críticos enojados tenés a la gente que está prácticamente dudando de que esto sea bueno ¿no? la gente nosotros tenemos vamos a a ver Joker yo creo que la gente la va a ir a ver creo que va a alcanzar unos 600 fácil que es un éxito pero la gente va a ir con pie de plomo no va a ser una cosa tan masiva y Lady Gaga es un gran un gran problema en esta cinta sin lugar a dudas estoy convencido convencido y el otro gran problema el quinto problema es que que a Joaquin Fenix se la juró toda toda la industria y sin lugar a dudas esto hace que Warner no dé tanta fuerza a un producto que debería estar over the top y debería estar por las nubes y la última la última es que los influencers que están los tontos del fandom los que aman a Zack Snyder odian obviamente la Joker 1 van a odiar Joker 2 los tontos de amantes de James Gunn van a odiar todo lo que no venga de James Gunn a las pruebas me remito busquen al youtuber que quieran buscar si es fanático de James Gunn y de la película que todavía no existe la van a odiar la van a odiar o sea no les va a gustar Joker 2 y a los fans de Snyder obviamente no les va a gustar Joker 2 porque básicamente son dos grupos tontitos entonces a nadie le gusta hasta ahora veremos a partir del jueves a nadie le gusta hasta ahora Joker 2 no vi ningún video de alguien que diga esto está buenísimo compro y se viene una telita porque me spoileé telita marinera como dicen los españoles con el final un final polemiquísimo del cual me cagué spoileando porque tengan cuidado la nueva la buena nueva es que ahora te hacen dibujos con las escenas finales de las películas tocate las bolas si 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 agarrate bien los dos huevos increíble increíble que se está viviendo así que chicos esperemos hasta el jueves viernes la crítica acá capaz capaz que veo la película el jueves el viernes o el sábado o el domingo no sé cuando chota la voy a ver en algún momento la voy a ver ojalá que pueda ir el jueves pero difícil shocker la tiene muy muy difícil veanla compartan sus comentarios estén atentos porque vamos a hacer seguramente un vivo ahí discutiendo con ustedes joker 2 y recemos para que entre mañana y pasado la película no se filtre en internet oremos warner boicoteando otro producto no es sorpresa si los influencers van a decir todo lo mismo no es sorpresa a nosotros los espectadores no nos llevan no nos quieren llevar al cine no es sorpresa bueno y los dos grupitos de twitter peleándose tampoco es sorpresa te mando un abrazo muchas gracias por todo el apoyo del video anterior espero que les des apoyo a este video dejame tu like suscríbete y bueno semana que viene retomamos este fin de semana espero que retomemos los directos en el canal así que activa esa campanita si es que sirve de algo si youtube te avisa cuando hacemos directos para echarnos unas muy buenas risas te mando un saludo gracias por todos los comentarios gracias por estar ahí detrás nos vemos gracias